Eh, sí, buenas noches. ¿Quién habla? Mire, soy Elisa de Rico, del pueblo de La Cruz. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con... con el prelado Irazábal. Ah, mucho gusto, prelado. Disculpe que lo moleste hasta ahora, pero es que realmente es algo muy importante. Dígame, señora. Sí, es sobre el padre Juan. ¿Usted estará al tanto que el tribunal estuvo hace unos días aquí? Sí, sí, estoy al tanto, sí. ¿Qué pasó? Bueno, muy bien. El padre no está cumpliendo con lo que... con el pedido, ¿no? Que le hizo el obispado. Sigue persiguiendo a mis hijas. Pero qué barbaridad, pero si este muchacho no teníamos bien conceptuado, estuvo un comportamiento ejemplar en la epidemia. Sí, 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 eso es cierto, pero una cosa no quita a la otra. Además, acaba de pegarle al intendente interino en mi propia casa. ¿Qué es lo...? Digo, qué bárbaro, pero ¿cómo puede ser? Es increíble. Sí, es necesario que tomen medidas. Por favor, tienen que darle un castigo ejemplar y definitivo. Eh, quédese tranquila, señora. Sí, yo voy a elevar su informe al obispado. Ah, le agradezco muchísimo, ¿eh? Disculpe la molestia. Buenas noches, prelado. Buenas noches, señora. ¿Me querés decir qué carajo hiciste? ¿Qué carajo...? Era Elisa. Te quiere comer crudo. ¿Elisa? Elisa, sí, Elisa. ¿Por qué le hablabas así como...? Porque me tuve que hacer pasar por un prelado. El prelado ir a Sábal. Espero que no averigüen nada. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Agradecé que Mecha desvió la llamada. Porque si esa bruja habla con el obispado, a vos te prenden fuego. A mí me prenden fuego. Sí, te prenden fuego. A mí me prenden fuego. Que nos prendan fuego, Horacio, viejo. Mirá. Mirá lo que me hizo. Mirá. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Una calecita en la casa. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Pegaste a Horacio Cota? ¿Qué tengo que hacer? Me pegó él, viejo. Me pegó él. Se me vino encima él. ¿Qué está haciendo ahí con pelitas y comiendo con clara? Y mirá, mirá qué hero que soy. ¿Qué le pasa? Ah, ahora, menos más que me te... Claro, yo sabía que no era una cuestión del principio, nada más. ¿Por qué no te haces ver las bujías un poquito? ¿Te haces un favor? ¿Me haces un favor grande? No me hagas sermones. No me hagas sermones. Mira cómo estoy. Ahora te voy a traer hielo. A ver si se te baja eso. Y calmate un poquito. Tendría que ser actriz. Porque me sale bien la estúpida. Disimula que ahí viene. Lorita. Lorita, mi amor. Lorita, ¿qué te hicieron? Lorita. Lorita, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Qué te hicieron, hijita? ¿Qué te hicieron? Fue Costa, Ponce. La llevaron al psiquiátrico de Pozo de las Almas. Yo quise impedirlo, pero no pude. Me la van a pagar, te lo juro. Esos miserables me la van a pagar, mi amor, me la van a pagar. Yo se vengo. ¿Qué pasó, doctor? Ya vengo. Dale un estimulante de baja graduación. Perfecto. ¿A dónde va, Ponce? Vos, quédate con ella y háblale para que no se duerma. Es un cretino. ¿Quién se piensa que es para decirme a mí lo que tengo que hacer? Por favor, Horacio. ¿Cómo te vas a pelear así? Todo tiene un límite. ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que pasa todo? No, no, se pasó de la raya. Me tiene que respetar. Yo soy tu novio. Y además soy el intendente. Último momento. Hace escasas horas, la señora Amanda Pastorino de Jauregui, de la vecina localidad de La Cruz, ha sido secuestrada al salir de su domicilio. ¡Coraje! ¡Coraje! ¿Eh? Secuestraron a Amanda. No, no puede ser. Pero lo acabo de escuchar en la radio. No, no puede ser. ¡Lo acabo de escuchar en la radio, carajo! Horacio. No me digas que fuiste vos. ¿Qué decís? Clara, Amanda juega de mi lado. Bueno, pero sí, pero vos odiás a Coraje. Lo odiaste siempre. Querés atraparlo. Y ahora que sos el intendente, más. Yo no soy capaz de hacer cualquier cosa. Mi padre es capaz de hacer cualquier cosa. A ver si te queda claro. Bueno, evidentemente te interesa mucho Coraje, ¿no? Ay, Horacio. No, Horacio. Horacio. Este es Horacio Costa. Este es Horacio Costa. Por mi viejo. ¡Me quiere a mí! ¡Y lo voy a matar! ¡Pará! 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 ¿A dónde vas? ¡Lo voy a matar! ¡No, no lo vas a matar! ¡Es por mí, santo, que lo estás haciendo! ¡Es por mí, santo! Usá la cabeza. Ni siquiera estás seguro si fue él. Puede haber sido el padre también. Los dos comparten la misma afición. Te quieren casar. Pensá. Ahora es momento de pensar. Usá la cabeza. La cabeza fría. Vamos a pensar qué hacer. No comentas más errores. ¿Dónde está tu padre? ¿Dónde está? No está, no está, Ponce. No está. Decime la verdad. Vos armaste todo esto con él, ¿no? ¿De qué carajo habla? De Nora. Pero basta, Conora, Ponce, basta, basta. No sé, me quiso matar. ¿No se acuerda que me quiso matar? Tu padre me la dejó estúpida. ¿De qué está hablando? La mandó al manicomio de Pozo de las Almas. Le dieron electroshock hasta freírle los sesos. La destrozaron. No puede ni hablar siquiera, pobrecita. Pero me la van a pagar. Vos, tu padre o quien sea, me la van a pagar como que me llamo Froilán Severino Ponce, mirá. ¿A qué pretendés, Manuel? Coraje no va a venir. Ni siquiera sabe dónde estamos. No importa, Amanda. Dios lo va a traer hasta acá. Ese es su destino. Para eso lo hiciste nacer. ¿Y cuando no tengas delante, qué? ¿Vas a saludarlo? ¿Le vas a explicar que él vino a este mundo para reinar sobre la nueva tierra? Además, Manuel, prometiste con sangre no tocarlo. Juré y me equivoqué. Ay, no. Eso fue una locura, Amanda. Una estupidez. ¿Quién soy yo para borrar las escrituras? ¡Nadie! Y las moscas. Acordate de las moscas, Manuel. Acordate de las moscas. Acordate de las moscas.